Esta es una presentación de Horacio Rodríguez de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos hablará de la extracción de información como una de las tareas básicas de las tecnologías del lenguaje humano. Hablando de las técnicas usadas en los sistemas de extracción de información, tenemos que distinguir tres tópicos. Los tipos de los extractores, que pueden estar basados en reglas o tener base estadística, el nivel de descripción lingüística con el que trabajan los extractores y la forma de adquirir o definir los patrones de extracción, que puede ser manual o automática mediante aprendizaje automático . Que un sistema IE esté basado en reglas significa que utiliza reglas de extracción, guías de qué y cómo extraer la información relevante. Las reglas de extracción suelen constar de un patrón y de una o varias acciones para obtener el resultado de la extracción. En un ejemplo necesariamente simple y hasta simplista, podemos pensar en la extracción de nombres de clubes de fútbol. Un sistema basado en reglas utilizaría algo como, dicho de otra forma, si encuentras un nombre propio seguido del acrónimo FC se trata de una entidad de tipo organización. En un sistema con base estadística tendríamos ejemplos como los jugadores del futboleros FC han desinflado todos los balones, que vendrían anotados con diversa información lingüística y además con futboleros FC etiquetado como entidad nombrada de tipo organización. El sistema aprende con este y muchos otros ejemplos. Una vez que ha obtenido un modelo estadístico a partir de ese conjunto de ejemplos, es más que probable que en el equipo de la localidad el Cordones Real Club de Fútbol hace una colecta para comprar balones. Obtenga un parecido estadístico y detecte Cordones Real Club de Fútbol como organización. En cuanto a la descripción lingüística, básicamente se trabaja a dos niveles, el léxico y el sintáctico, con algunas excepciones que trabajan a nivel semántico. La información léxico superficial es la más sencilla de obtener en cualquier texto. Hablamos de separar en palabras, decidir qué es nombre y qué es verbo y cosas así. Los extractorios pueden conseguir mucha información con un proceso tan simple como este. Pero no toda, ni a lo mejor con la precisión buscada, y es cuando se intenta añadir información lingüística más difícil de obtener, como el análisis sintáctico o incluso el semántico. A mayor nivel de análisis, mayor complejidad del proceso y más posibilidades de incluir errores. El desarrollo de la extracción de información no se puede entender sin conocer la historia de las competiciones y evaluaciones de los sistemas en esta disciplina. El origen de la extracción de información podemos encontrarlo en las Message Understanding Conferences , desarrolladas entre 1987 y 1998. En ellas se precisaron las tareas concretas y los mecanismos de evaluación de la extracción de información. En todos los casos se trataba de IE a partir de un escenario prescrito en un dominio restringido y estrecho. Se proporcionaba un corpus de aprendizaje que permitía la construcción manual de los sistemas de extracción o su aprendizaje superlisado. El dominio de interés ha ido cambiando, operaciones navales, terrorismo en Latinoamérica, Joint Ventures y microelectrónica, por ejemplo. También se fueron incorporando otras lenguas además del inglés. Otras competiciones directamente relacionadas con la IE son las conferencias ACE y, dentro del programa TAC, los tracks ligados a la tarea KBP. Además de las competiciones mencionadas, en otros foros de ámbito más amplio se han evaluado algunas de las tareas involucradas en la IE. 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 Gracias por ver el video